Hola chicos y chicas, bienvenido un día más aquí a mi canal, feliz domingo a todas, bienvenida pues un domingo más aquí a estar un ratito aquí conmigo. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí y para todas mis bellezas que me habéis visto en la semana, muchos besitos. En el vídeo de hoy os traigo mis últimos adquisiciones, favoritos de aparatología de belleza, de favoritos de la cara, de cómo tengo la cara ahora mejor que nunca. Tengo un poco de mezcla de todas las marcas, los últimos, últimos y más trucos, trucos, trucos de belleza, de lo que de verdad utilizo, de verdad me funciona y un poquito pues eso, de cara también al verano, que es los tratamientos que me hago, como que me echo en la piel, sobre todo en el rostro. Voy a hablar de, me voy a centrar en el rostro, cuello y escote, que es lo que más me interesa porque el año pasado fue cuando tenía peor, peor, peor la cara, peor la piel y este año tengo una diferencia y bueno y es eso, una mezcla de un poco de muchos factores, de muchas cosas. Así que en este vídeo te lo voy a contar absolutamente todo lo que me ha funcionado y me ha cambiado la cara el 100%, así que si no te quieres perder este vídeo de, pues de beauty, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, ¿por dónde empiezo? Porque tengo un poco de todo, tengo un poco de todo. Bueno, os voy a empezar, tengo aparatología, que sabéis que me encanta, soy una loca de los, una friki de los aparatos. Voy a empezar por el principio, conforme yo me voy haciendo las cositas, la rutina y todo, voy a empezar por ahí. Una de las cosas que más he notado, que más, más, más he notado en la cara, aparte de utilizar los productos desde que llevo consumiendo los productos de Essence hace un año, aunque no me voy a centrar en esos productos, solo os voy a enseñar uno, bueno dos, creo que os voy a enseñar dos, que me chiflan, pero ya sabéis las que me seguís por Instagram, que utilizo absolutamente toda la gama, tanto de maquillaje, hoy voy maquillada todo con los productos de Essence, que diréis, Essence no es Essence, de los que compras en Primor. Otra marca la pondré por aquí, que es con la que yo trabajo, desde el mes de octubre estoy trabajando con ellos, pero empecé a consumirla desde primavera del año pasado, cuando ya me di cuenta que tenía la cara fatal, que no sabía ya qué hacer con la cara, qué productos echarme, ni caros, ni baratos, ni de farmacia, ni gastándome cientos de euros en la farmacia, cientos de euros me refiero a que entré ya desesperada una vez a la farmacia y me recomendó la chica, pues ve esto, lo otro, le vas para allá. O sea, me gasté 120 o 140 euros, lo que más me gastó yo en un momento, en la farmacia, o 160, yo no me acuerdo cuánto fue, que de hecho grabé un vídeo casi llegando el verano, por sobre estas fechas del año pasado. No me funcionaba nada, ni barato, ni caro, ni nada de nada. Años atrás cualquier cosa que me echaba me funcionaba, pero no sé qué me pasó hormonalmente o en la cara o no sé qué, que ya no sabía si la tenía grasa, si la tenía seca, si la tenía... yo siempre la he tenido mixta, la tengo mixta, suelo tener la cara, pues eso, normal, mixta, y a lo mejor en la zona de la T, cuando hay mucha calo, un pelín de grasa en la zona T, pero eso casi a todo el mundo nos pasa. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tenía una cara muy normal, que cualquier cosa que me echara, crema de 5 euros de Mercadona o de cualquier supermercado, pues me iban bien. Pero el año pasado, por estas fechas, ya llegó un punto que nada me funcionaba, nada me iba bien. Nada, nada de nada de nada, la piel la tenía como grasosa, me salían granos, me maquillaba y me salían brillos. Estaba todo el día como sudándome la cara, cualquier crema que me echaba empezaba como con la calor del verano a sudarme la cara y yo ya estaba desesperada, desesperada. Y cuando empecé a ver una amiga por Instagram, por Instagram, a anunciar los productos, digo, mira, yo voy a probarlos porque no tengo nada que perder, ya me he gastado dinero en farmacias, además los productos no eran caros, y dije, pues voy a probar. Y empecé a comprar, a comprar, a probarlo, a probarlo, y me decía, pues chicas, arte distribuidora, empieza. Y total, que no me decidí hasta octubre, error mío porque estoy super contenta con la marca, con la empresa y con todo. Pero bueno, eso es un tema aparte, os voy a enseñar el primer producto que os quiero recomendar, que sería el cepillo limpiador facial, esto a mí me ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque mirad el formato. Aparte de que, bueno, es un cepillo de silicona, os lo explico, lo estaréis viendo también en pantalla como lo utilizo. Tú desenroscas del cabezal, pulsa y dejas que salga una gotita de jabón y vuelves a cerrar. Y ya te das por toda la cara, te frotas bien. Esto es lo que hace eliminar células muertas, limpiar poros. No te sale ni un grano, no te sale, no tienes puntos negros, o sea, es una maravilla. Y es super cómodo, yo ya, mi marido tiene uno que se lo regale yo. Él tiene el suyo propio, yo el mío para no mezclar y no... Yo tengo uno en mi tocador donde me desmaquillo y tengo otro dentro de la ducha. Cuando me estoy duchando, que ya estoy en jabona y tal, pues igual que me ducho el cuerpo, pues aprovecho y me doy en la cara. Así que tengo dos, míos dos. Uno en la ducha dentro y otro fuera donde yo me maquillo y me desmaquillo en el tocador. Y mi marido tiene el suyo propio. Esto tiene un precio de 13 euros o así. Y te dura, que este lo tengo ya, pues perfectamente antes de Navidad. Y cunde mucho, porque tiene 100 mililitros. Esto me ha cambiado a mí la vida. ¿Por qué? Porque es verdad que la rutina me la hago cuando tengo mucho tiempo. Pero esto es para express. De estos días que dices, me voy a acostar sin desmaquillarme, pues esto, rápidamente. Fun, fun, fun. Igual que te lavan los dientes, pues me hago así. Y para salir del paso es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Muy recomendable, muy recomendable. Esen tiene tienda online, que os la dejaré por aquí abajo linkeada, que lo podéis comprar a través de ahí. O a través de WhatsApp, yo también cojo pedidos y os lo mando a domicilio a cualquier parte de España. ¿Vale? Ese sería el primer producto que os recomiendo. Ahora, tengo también que hablaros de productos Yepoda. ¿Por qué? Porque soy embajadora de la marca y un productazo que han sacado nuevo o que está reciente y no podía dejarlo de incluir en este vídeo porque llevo ya utilizándolo meses. Y es un contorno de ojos. Es este contorno de aquí, este botecito azul, que mirad, que más mono no puede ser. De, con baba de caracol vegana. Está hecho a base de baba de caracol vegana. Lo puede utilizar tanto de noche como de día. Y bueno, lo que más me encanta de este contorno de ojos es que mirad la textura. Es como pegajosa. Tenéis que echar una cantidad muy pequeña. ¿Veis la cantidad que he echado en el dedo? Como un guisante. Esto serviría para los dos ojos. Y yo siempre me lo aplico en el dedo anular, en este. Porque el que tenemos menos fuerza, mirad la textura. ¿Veis la textura pegajosa? Bueno, esto es una fantasía. El contorno de ojos. Ellas crean que tiene siete potentes ingredientes activos que ayudan a mejorar el aspecto de la piel. Proporcionando luminosidad y reduciendo el estrés. Suaviza la arruga y ayuda a reducir las líneas de expresión. Desinflama y reduce las ojeras e hidrata el contorno de los ojos. Y bueno, como podéis aquí comprobar, yo que ya voy ahora maquillada. Te lo aplica. Si le masajeas mucho, se quiere poner incluso blanquecino. Yo lo que hago es que cuando me voy a hacer rutina de que me voy a poner mi mascarilla. Que sobre todo el fin de semana, hoy estoy grabando un sábado y me he hecho el completo. Me he hecho el completo. Y al maquillarme me lo he notado. Que llevo nada, llevo una BB Cream y un poquito de corrector. Y me he notado la piel súper luminosa, súper bien. Lo importante es que haces una preparación antes de un maquillaje. Increíble. Se absorbe muy bien y yo lo que hago es que cuando me hace un tratamiento, en este caso me he hecho una mascarilla, la tengo aquí, la mascarilla esta de Yepoda, la Rescate, Momento de Rescate, pues esta es la que me he querido hacer yo ahora de hidratación. Pues me he echado mi contorno de Yepoda, me lo he restreado bastante bien, me lo he dejado blanco incluso y luego me he puesto la mascarilla. Me la he dejado 15 minutos y entonces ha actuado la mascarilla en el rostro y en el contorno, pues ha actuado como más en profundidad. Y nada, estoy súper encantada. Llevo probándolo, ya os digo, mes y medio y estoy muy, muy, muy contenta con este contorno de ojos de Yepoda. Y bueno, no sé si lo sabéis, pero las mujeres a partir de 35 años que estoy yo ahí ya en el límite, voy a subir ya al escalón, me queda un año, ¿no? Pero estoy ahí ya en el límite, a partir de los 35 años el cuerpo empieza a perder colágeno, así, así, así. Y sobre todo en la época de la menopausia ya totalmente, vamos, increíble como perdemos colágeno en nuestro cuerpo. Entonces, Yepoda ha creado ahora como una especie de pack, de set para combatir este problema de pérdida de colágeno y de hidratación en la piel. Lo ha llamado set slow aging, o aging, o aging, como se diga, y os voy a decir de qué está compuesto este set que han creado. Los lleva los dos primeros pasos, tanto la manteca, el de calmal, como el bubedún de jaboncito para la limpieza. Luego te trae el Misty Magic, la crema de noche, que trae lavanda y huele genial. También trae el Glow Hair, que esta es la mini talla, pero el grande lo tengo en el baño. Que este serum tiene vacuchiol, aceite de vacuchiol, que es como el retinol, pero más, el retinol tiene muchos inconvenientes, te puede dar rojez la piel, tu piel puede rechazarlo, te pueden salir rojeces. Y el vacuchiol, pues la versión natural del retinol, hace el mismo efecto, pero no tiene daño adverso. Entonces puedes mezclar con tu crema de noche unas gotitas del serum de Glow Hair y funciona muy, muy, muy bien, ya lo sabéis. También de, pues eso, de yeboda. Y también te trae, en este set, te trae también el sobre con las mascarillas de rescate, que tienen estos tres modelos, el Rescue Moment, que es el que yo me he hecho hoy, el de Timeless Moment y el Recovery Moment. Los tres me encantan, los tres me chiflan, pero vamos, este que me lo he hecho hoy, es purificante, es foliante, te lo puedes poner, ya te digo, de noche y de día, 15 minutitos, y a mí me ha dejado la cara con una luminosidad espectacular. Yo esto no me puede faltar nunca, es mi cajón de, pues del Skincare y de las cosas de belleza, me encantan mis chiflas. Y los productos de yeboda, tanto con los de Essence, lo utilizo a partes iguales y son buenísimos. Cada uno tiene, yeboda tiene más cosas de Skincare, de rutina facial coreana, porque es eso, rutina facial coreana, y Essence tiene otro tipo de productos más de maquillaje o más de crema específica. Cada uno es puntero en sus cosas. Os aviso de que este set de Slow Edging, lo estoy leyendo porque lo tengo ahí apuntado y a mí el inglés como que se me atraganta un poquillo, me han dado un código de descuento del 40% para que os hagáis con este set que han creado para combatir eso, la falta de colágeno, la pérdida de colágeno, a partir de los 35% y incluye el contorno de ojos que os he dicho que es buenísimo y que os recomiendo mil por mil, pues lo incluye en ese set. Y ahora tenéis, solo va a durar durante unos días, mi código de descuento que es Elena con H, Elena 40, para que compréis este set que han creado ellos, el Slow Edging. Así que dicho esto, muy recomendable toda la rutina facial, pero este set que han creado, lo recomiendo muchísimo eso, las que estáis ahí como yo. Yo ya estoy en los 34, pero estáis ahí en el límite y de ahí para arriba, cogeroslo y con este descuento sin duda, lo recomiendo muchísimo. Más cosas que os recomiendo. Bueno, sabéis que soy una loca de la aparatología facial, me encanta, me encanta muchísimo. Y bueno, también tengo el rostro así de bien y de un año atrás de verdad es que me ha cambiado la piel, 2000 por 2000, es que no puedo, no me caben las palabras para describir el cambio tan brutal que he tenido en el rostro. Y es tanto debido a la buena limpieza, el skin care, la rutina coreana, como los productos de ese en que utilizo, de maquillaje, que ya no empiezo a... Que si este maquillaje, que si el otro, que si esta bebé green, que una me daba granos, que la otra me salía esto y al final tenía 200.000, tropecientos botes, que al final iban a la basura a regalárselo a mi madre, a mi hermana, porque el que no me daba grasa, me daba granito y el que no me salía esto, el que no. Y con los productos de ese, no me, gracias a Dios, todos funcionan increíblemente bien. Pero también tengo que hablaros de esta aparatología que yo, por ejemplo, utilizo mucho y me hago una vez cada 15 días, una vez al mes si no tengo mucho tiempo. Pues, por ejemplo, mis limpiezas faciales para abrir los poros y, por ejemplo, hoy ha sido un día de los que ha tocado hacer la rutina completa. Y en esta ocasión os quiero recomendar este aparato que lo tengo ya desde hace más de 6 meses, puede ser 4 o 5 meses. Y es pues un vaporizador facial que el mío en concreto, el modelo Z32, ahí podéis ver el botón de encendido, bueno, trae su cable, es muy chiquitito. Que yo antes tenía uno que era enorme, de este que metías toda la cara y me ocupaba muchísimo. Y esto es tan mono, bueno, de aquí atrás le pulsa y ahí tiene agua porque lo está utilizando. Tiene el depósito del agua que lo pulsa, lo rellena de agua y lo coloca. Y aquí abre el espejito, te puedes ver la cara y por este orificio sale el vapor a 40 grados y te abre los poros, te lo abre todo para que tú te hagas luego tu limpieza, tu skincare, que te eches tus productos, que te eches tus cremitas, tu contorno y que todo, pues, pues todo influye. Es una pasada, o sea, es una pasada. No ocupa nada, mirad qué mono, que lo podéis tener en la estantería, yo lo tengo allí puesto. Y para utilizarlo, tenerlo a la mano en el baño, es monísimo y hace un efecto, bueno, ya lo estáis viendo por pantalla, pero a mí me ha dejado hoy la piel, increíble. Y lo utilizo es una vez cada 15-20 días, intento sacar un huequito para mí y hacérmelo porque se nota mucho. La realidad es que se nota mucho. Tiene un depósito de 145 mililitros de agua que es lo que hace que dure el efecto de que te está echando el vapor de 20 a 60 minutos funcionando. Así que está genial. Los recomiendo muchísimo. Si me dan algún código de descuento con esta marca o algo, pues lo pondré por pantalla o lo pondré abajo en la cajita de descripción escrito. O en los próximos días, porque este vídeo va a salir mañana. Si os interesa comprar alguna para todo esto, meteros a lo largo de la semana que viene porque voy a hablar con ellos, a ver si me dan algo. Yo siempre arrapiñando algún código de descuento para que ahorréis algunos euros. Y si me lo dan el lunes, el martes o el día que sea, pues yo en la cajita de descripción lo actualizaré y lo pondré, por si lo podéis pillar, más económico. Sigo. Voy a ir saltando así de una cosa a otra, pero es que conforme tengo aquí las cosas, las estoy viendo. Otra cosa que utilizo muchísimo, llevo meses ya utilizándolo, pero es que me gusta mucho. Y os lo tengo que recomendar. Es el agua de rosa. El agua de rosa. Yo en este caso, este es de la marca de Essen, huele a rosa, es increíble. Y dices tú, ¿para qué lo utilizas tú? Pues esto calma, refresca. Sobre todo ahora, de cara al verano, yo me lo hago. Cuando ya me he hecho a mis cremas y tal, me lo he hecho y me lo dejo que se seque solo. Y también sirve, por ejemplo, yo ahora mismo estoy maquillada, sirve, te lo he hecho a 20 centímetros más o menos del rostro. Bueno, el olor es que tú te quieres quedar así, oliendo las rosas como si tuviese un ramo de estos que se ven en Instagram de manojo de rosas rojas. Madre mía, cómo huele. Es que es maravilla pura. Y sirve también, que me gusta mucho, porque yo antes compraba el de Urban Decay, que de hecho por ahí tengo un bote medio que lo estoy gastando todavía, pero bueno. Como fijador del maquillaje, que vale, pues, vale carete. Y desde que utilizo este, el agua de rosa, me fija igual de bien. Y hombre, con un bote de los otros puedo comprar tres de estos. Y aparte es que huele de maravilla. Yo incluso me lo he hecho para refrescar y para darme olor, pues, por aquí, por el escote, por los brazos, porque es que ahora se quedó un ratito con un olor a rosas que es increíble. Las que os he hecho muestrecitas, cuando me hacéis un pedido, al final acabáis comprándolos. Y mi madre que le eche para el día de la madre. Un botecito y dice, madre mía, cómo huele esto, madre mía, Elena, cómo huele esto. Y digo, sí. Yo estoy enamorada de todo. Bueno, otra cosa que he implementado en mi rutina de belleza, voy a ir rapidito porque me estoy, creo, enrollando mucho, es depilación en casa. Muchas veces no tengo tiempo de ir al sitio de depilación. Y sobre todo me lo estoy haciendo mucho en el rostro. Tanto aquí como en el bigote y si me sale algún pelito por aquí, igual en la cara. Yo estoy utilizando este. Que ya no me acuerdo ni qué marca era, ni dónde lo compré, si fue de Amazon o fue de AliExpress o de dónde fue. Pero bueno, cualquier dispositivo de depilación, estaréis viendo un clip. Este es cuánta potencia tiene. 12 vatios, no, 48 vatios. IPL, Inface, IPL, cristal. Este es específico para el rostro. Creo que es de la marca Inface, ahí se puede leer, sí. De esta marca, pero bueno, cualquier aparato. Tarda 5 minutos, yo me lo hago una vez por semana. Y lo noto muchísimo que antes me depilaba del tirón y ya no. O sea, tú para pasarte esto, que es que hoy ya os digo que me he hecho el completo, te tienes que rasurar. Que tengo este rasurador, entonces yo me paso si tengo algún vellito y luego ya me hago el láser. Esto a mí me está cambiando y me está facilitando la depilación del bigote, que antes era cera, cera. Y yo, ya sabéis que en mi primer embarazo me salió el melasma, que tenía un bigotazo enorme. Se me quitó y no me ha vuelto a salir. También influye mucho lo de los tironazos de la cera. Tened mucho cuidado porque a la larga salen manchas. Y bueno, ¿qué más cosas tengo que hablar? Protección solar. O sea, llegando a este punto de ya primavera, pero que estamos ya con el sol. No sé dónde he leído en una noticia que en Andalucía o en España tenemos 300 días de sol al año. 300 días de sol al año. O sea, el 98% del año. O enseño mi caja de los faciales. Y de lo que yo me he hecho. Os lo voy a ir enseñando así poco a poco. Bueno. Tengo este protector solar que me lo mandaron el año pasado, una colaboración. Pero la realidad es coreano, es rutina coreana. Tiene 50 gramos, pero te la deja muy blanquecina. Entonces, este yo me lo he hecho en concreto cuando tengo alguna mancha o algo. Donde quiero proteger mucho, aunque se me quede blanco, me da igual. Pero cuando voy a la playa o a la piscina de diario, no te lo puedes echar. Porque se te queda el pegotazo y huele mucho a crema de playa. Y es muy blanquecina y se te queda muy pringosa. Entonces, no te puedes maquillar encima. Este lo compré el año pasado, que me costó una pasta en la farmacia de Helioquer. Y no me acabo de gustar tanto, tanto, tanto como para haberme gastado el dinero que me gaste. Realidad. Tengo también, yo soy una loca de las cremas solares. Y os lo podéis ver aquí. Tengo también este de Eucerin. Alta protección, más de 50. Control del pigmento, de la hiperpigmentación. También lo cogí en la farmacia. La chica me recomendó que me echase este de Helioquer cuando fuese a ir a la playa, a la piscina. Y este para diario, para uso diario. Vale. Correcta. Normal. Yo de toda la vida de Dios me he comprado la Isding. Bueno, de toda la vida de Dios no. Yo empecé a interesarme por las cremas solares. Cuando en el primer embarazo me salió melasma, me salieron manchas. Y ahí dije, no, horror. Gorras, sombreros, gorros. Que mi hermana me dice, parece una abuela con las pamelos y con los gorros. Y yo, me da igual. Me da igual. Porque es que ya he sufrido lo que es tener una mancha en toda la cara. Y no me apetece. En todo el bigote. Porque a mí me salió en el bigote. Y es que a más maquillaje me he echado. Y más correcto, más. Más se veía la mancha. Estaba obsesionada. Bueno, los que me sigáis en los blogs, los primeros vídeos de mis blogs, eso era un drama. Un drama. Es que tenía un bigote de cantinfla, pero una manchurrón negro. Pues, obsesiva. Yo me he hecho todos los días del año, todos los días, aunque me vaya a quedar en mi casa, que no salga nada más que cinco minutos para ir a recoger y llevar a la niña al colegio, me he hecho mi protección solar. Yo de toda la vida, desde que empecé a interesarme, me cogía la de Isding. Que tiene protección del 100, del 100. Me gusta mucho, es muy correcta, pero protege muy bien, porque es maravilla pura. Sale unos 23 euros, 25, depende de donde lo compres. Y esta no me acuerdo el precio, pero rondando entre los 20, 25 y 35 euros, los botes estos. Y la de Isding, pues ya os he dicho. ¿Qué pasa? Yo esta es la que me echaba antes y la voy a seguir gastando porque tengo el bote. Y la otra también voy a intentar gastarla. Me la he hecho en el rostro. Espero que se seque, que se absorba un poco y ya encima me he hecho la BB Cream con protección solar o me he hecho lo que me vaya a echar, el maquillaje o lo que sea. Pero tenía que esperar para maquillarme. Y previamente a esta me echaba mi crema hidratante, porque esta es como crema del sol. Pero no notaba, me notaba la piel como seca, no me notaba la hidratación que me daba mi crema hidratante. Entonces me echaba mi hidratante, mi protección solar y encima la BB Cream o lo que sea, o el corrector o el maquillaje. Entonces tenía que tardar un poco más en maquillarme. Y tenía muchas ganas de probar la crema solar facial de Essence, que también tiene un precio entre 23 y 25. Sale creo que más o menos muy muy similar. O 29, 27, no estoy muy segura. Pero vamos, que es similar a esta. ¿Qué me gusta de esta? Pues que te la echas y no necesita crema hidratante. O sea, tú esto notas la hidratación. Igual que si te echases una crema hidratante y sabe que te está protegiendo más de 50. Huele genial, no huele a piscina, que con el resto de las otras que os he enseñado sí huele a verano, a crema de sol. Y esta huele genial a crema de cosmética, no es blanquecina, no es pegajosa, se absorbe súper rápido e hidrata un montón. O sea, tú con esta me ahorro todos los pasos que tenía que hacer con la de Isdín, que me echaba mi hidratante, me echaba la del sol. Y tenía que esperar a que se absorbieran todas esas para poder maquillarme. Pues esta me la echo, esta la utilizo por rapidez, más que nada. Me la echo, se absorbe, me hidrata y ya enseguida, enseguida me puedo maquillar. Que también me ha quedado aquí, yo con la BB Cream, últimamente solo me echo BB Cream, que también tiene de la misma, de la marca de Essence, 25% de protección solar. Y el corrector también tiene un 25% de SPF. Así que estoy encantada de la vida con esos productos porque todo tiene protección solar. Y te maquilla y de una vez te maquilla y te protege. Luego, recomendaciones. Una vez que tú te has echado la crema que te eches del sol, tú ya te has maquillado como yo ahora mismo y luego el día tiene 24 horas. Y creo que a las 6-7 horas se te va el efecto de la protección solar. ¿Qué haces si tú ya te has maquillado? No te vas a desmaquillar para volverte a aplicar la crema ni encima del maquillaje te va a estas cremas otra vez. ¿Por qué haces tú ahí una plasta que no hay quien lo entienda? Pues esto lo descubrí el año pasado, que es de la Roche Posay y es un spray bruma del 50 de protección. Que tú lo mueves y te lo pulverizas, que ahora mismo no me lo voy a pulverizar, porque es resistente al agua, es aplicable sobre el maquillaje, piel mixta, grasa y sensible. Bruma antibrillo. Pues sí, pues está muy correcta, está muy bien y te lo vuelve a reaplicar. Creo que, si no mal recuerdo, mira, ahí lo echas, es como transparente, es como una bruma. Y el olor es a cosmética. Sí, a cosmética. Tirando un poquito también a los olores que tienen las lacas, pero más crema cosmética, entre crema, cosmética y... Pero bueno, que está muy bien. El spray este para reaplicar, de la Roche Posay, el de 50, muy recomendable. Y también para reaplicar utilizo los polvos de Essence, que ya los tenemos, los van a descatalogar. Y yo me he hecho ya de mi almacenamiento ahí atrás, porque me da mucha lástima que los quiten, porque son buenísimos. Tiene protección solar del 15 y estos polvos son maravillas, porque tú pulsas aquí, tienes tu polvera con tu espejito, tu algodoncito y la tapa. Y son polvos que no dan color, que no dan nada. Y yo cojo mi brochita así gordita, mojo un poco y con mi espejo, pues en el coche o donde esté, lo saco del bolso. Y me reaplico mis polvos con protección solar. Entonces, estoy matificando el maquillaje, estoy dándole un poquito de vida a lo largo del paso de la hora y estoy protegiendo contra el sol. Se han vuelto uno de mis favoritos, los recomiendo muchísimo. Yo tengo uno tanto en el tocador como otro en el bolso, porque luego se me olvida echarlo. Bueno, viene muy bien protegido para que no se rompa, porque ya habéis visto que trae la esponjita y la tapa durita para que no se vayan a partir los polvos. Así que viene muy bien protegido y lo llevo en el bolso. En el bolso, en vez de llevar esta brocha gorda, llevo una brocha que me compré hace años en Mercadona, que viene metida en un tarrito y tú le das vuelta y sale la brocha gordita. Entonces, te das y la vuelves a guardar. Y lo llevo de, pues eso, en el neceser del bolso. Luego, otra cosa que os quería recomendar, que esto yo lo he probado, es de Dr. H. Que no sé la verdad, porque estos productos son muy caros y yo, pues eso, no tengo el presupuesto para gastarme. Vale, me venía en la última disfrutaboz del mes de mayo. Que por el canal de blog siempre lo enseño y siempre echan cosas buenísimas. Serum de casi 100 euros y en esta ocasión echaron este gloss, pero es de tratamiento. Es un gloss de tratamiento de ácido hialurónico anti-edad Lip Plum. Pues eso, es un gloss con ácido hialurónico súper concentrado. Y esto tú, para que te haga efecto, te lo tienes que echar que no tengas nada en los labios. Nada, nada de nada. Huele a menta, pero a medicamento puro, como a hierbas, a medicamento. Te lo aplicas en los labios y no pica. Yo pensaba que era como estos voluminizadores que huelen muy a menta y empiezan a picarte el labio, no pica. Bueno, esto es lo que hacía, que lo leí. Tiene un precio de 69 euros. O sea, yo esto, de otra manera, si no es porque me venía la disfrutaboz. Y me ha venido, pues de regalo prácticamente. Porque la disfrutaboz es una cajita de suscripción que te vienen cosas para la casa, limpieza, algún cosmético y novedades de comida. Pues en este mes venían estos, 69 euros. La cajita vale 19,99 de precio normal, mensual. Te puedes dar de baja cuando quieras. Y yo tengo un código que por el canal de la familia, si no lo dejaré también aquí abajito, que la primera caja la puedes probar por 9,99. Y este mes de mayo trae el brillo este, que no es un brillo, es un lip de ácido hialurónico super. Lo que hace, dice que combate las rugas del contorno de los labios y de los labios, las rellena y capta la hidratación del labio y hace que la hidratación no se pierda, no se vaya. Es una pasada, a mí me está encantando. Yo utilizándola una semanita, no más, pero me está encantando muchísimo. Y para terminar tengo el aparatito en el baño, porque es que me lo he hecho hace un momento, me lo voy a traer y os lo voy a enseñar. Y es también de la marca que os he hablado antes, del vaporizador facial, es también de Anlan. Yo tengo varios aparatos de la marca y me encantan todos, me encantan todos. Pues en esta ocasión es este de aquí que diréis, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Que parece una afeitadora de los hombres? Pues no, no es una afeitadora. Es un dispositivo de belleza multifunción. ¿Por qué? Porque tiene una luz rojita. A ver si lo he puesto a cargar porque lo he estado utilizando esta tarde. Y luego, de aquí a que lo vuelva a utilizar el fin de semana que viene, pues como no esté cargado me da mucha rabia. Vienen en estas cajitas tan monas, también de cara a un regalo, a un cumple o algo. Esto es regalar belleza. Los aparatos estos no son súper económicos, pero es invertir. Yo no tengo tiempo de ir a un salón de belleza. Yo no voy a una estética. Yo no voy a hacerme un tratamiento que me vale 300 euros, 200. Pero sí invierto en estos aparatos. Los tengo en mi casa y los utilizo semanalmente en el rato que puedo. Hoy que está el papá, pues lo he podido utilizar ahora por la tarde. Que no está... Pues me acuesto el sábado a la una de la mañana, pero yo me hago mi tratamiento facial porque es un día a la semana. Y si no saco el tiempo para mí, pues ¿quién lo va a sacar? Bueno, viene el libro de instrucciones. Este es que es el último juguetito, como yo digo, que tengo en mi poder y me está encantando. Trae de accesorios, pues el cable, que os lo enseño. El cable con puerto USB, el enchufe y luego trae la bolsita, que son muy cookies, para que tú ya una vez que quites la caja y la quites o la guardes, pues te trae en otra cajita algodón facial y la bolsita para que todos los aparatos, que yo ya tengo varios, siempre traen la misma bolsita en verde turquesa, para que guardes aquí el aparato y no se te estropee y lo puedas guardar en el cajón del baño o donde tú quieras o en tu tocador o donde lo puedas guardar. ¿Qué hace esto? Tiene vibración y trabaja con iones positivos y negativos. Tiene nueve funciones. Tiene modo limpieza para limpiar los poros negros, tiene modo lifting, trata las patas de gallo, las líneas de expresión, el contorno de los labios, el contorno de ojos también y bueno, ¿qué os digo? Que se enciende aquí, a ver si con el foco, sí, sí se ve, ahí se enciende la luz roja. Bueno, el rojo da calor, da calor en el rostro, activa y te da también como un pequeño, ¿cómo lo digo? Como descarga eléctrica, no duele, no molesta, no nada, pero lo notas que te va, como que los nervios de la cara te van, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero es fabuloso. Yo llevo utilizándolo también tiempo y es fabuloso. Antes tenía uno más de la Aliexpress, más malillo que me lo pedí, pero dije, esto me gusta a mí y me voy a pedir uno que sea bueno y en condiciones. Bueno, este sería el sistema de limpieza, se enciende la luz roja, mirad, cuando entra, está encendido, pero cuando entra en contacto con la piel empieza a desprender calor, calor, calor y lo que hace es que abre los poros de la piel y bueno, luego te hace tu limpieza y expulsa los puntos negros y es fenomenal, abre el poro para limpiarlo. Luego tiene otro, eso es que no sé si se va a ver por pantalla, pero bueno, lo voy leyendo. Ese es el de limpieza, luego tiene el moist, luego tiene el cool que es frío, se pone en azul y si lo pone en contacto con la piel empieza a enfriar, enfriar, enfriar hasta que parece que te estás pasando un hielo. Que esto es lo que hace una vez que ha abierto el poro, te ha hecho tu limpieza con tus productos, pues te pasa el de frío para que cierre el poro y cuando te vayas a maquillar pues ya no entre basura y cosas en el poro de la piel, nunca mejor dicho. Y lo he apagado. Bueno, el de limpieza, el moist, el cool que es el frío y el reafirmante que también lo vuelve a poner en calor pero te da como unos pequeños, como descarguitas eléctricas con vibración. No sé si no se apreciará el ruido en la máquina, pero bueno, al pasarlo por la piel pues vas notando que hace como una especie de vibraciones y de eso, pues de vibraciones y de calor más intenso y menos intenso y te va reafirmando la piel. Eso es lo que hace que las arrugas de expresión, las patas de gallo, yo me lo paso mucho por aquí, cuando te echa el contorno de ojo, por ejemplo, el que os he dicho de Yepoda, yo siempre me intento aplicar calor porque hace que los ingredientes del tratamiento que te estás echando como que los cojas y bajes a la capa de la epidermis, de la dermis, de la epidermis, que pase tres capas más hacia abajo de la piel. Yo me explico aquí con mis palabras, pero vosotras me estáis entendiendo y que penetre todos los ingredientes y los factores de las cosas buenas que te estás aplicando pues que penetren en la piel y que te hagan el efecto deseado. Pues este aparato es perfecto para eso. Lo voy a apagar, que no se me quede sin batería. Y bueno, luego de estos botones le puedes dar más intensidad, menos intensidad, lo que tú aguantes, porque el que da descarguilla eléctrica, si te lo pasas por al lado del ojo, ya te digo yo, que el ojo te vibra. Y ya por lo que tú vayas aguantando, a más lo utilices, ya te digo que más irás aguantando las cositas. Y bueno, espero que no se me haya quedado nada, porque tengo aquí todo encima de la mesa, que no se me haya quedado nada por deciros, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado de corazón, con el corazón en la mano. Os podría recomendar otros 8.000 productos más, pero no he querido que este vídeo se haga tan excesivamente largo. Hoy he querido traer el código de descuento que me escribieron justo esta semana, el viernes, que me iban a activar durante unos días el código de descuento. Y digo, pues incluyo el contorno de ojos y le aviso del 6T Slow Aging que han creado de Yepoda para el tema de la pérdida de colágeno, que me parece súper importante, sobre todo a partir de una edad, que yo ya llevo cuidándome desde que cumplí 30 y tuve mi primer bebé, lo tuve con... bueno, la tuve un poquito antes, pero a partir de los 30 empecé yo ya a decir, Elena, empieza a cuidarte porque esto ya vamos para arriba. Así que estoy muy contenta y pues espero llegar a los 40, espero, primero Dios, pero pues con la cara bastante bien porque llevo una buena rutina, tanto de aparatología como de productos, incorporada en mi rutina diaria. Que con el corazón os digo que toda y cada cosa de las que os he recomendado las utilizo yo, de verdad, y me funcionan requete bien, muchísimo. Y además me gusta, me dan buenos resultados y llevo años, con Essence llevo un año, con Yepoda llevo ya dos años y pico trabajando y echándome los productos de la marca y además probando todas las novedades y todo me encanta y me gusta mucho y que no tengo... que todo es de recomendaciones desde el corazón. Que hasta aquí el vídeo de hoy que os voy a dejar todos los links, tanto a los productos de Arlan, si me hablo con ellos y me dan algún código, descuento. Como el descuento de Yepoda, Elena40, Elena con H, Elena40, también lo dejaré linkeado para el C este que he dicho que han creado, que lleva el contorno de ojos que me tiene encantada de la vida. El glow este, que sé que es carete, a mí porque ya os digo que me venía en la disfruta voz, bueno, os dejaré también el link de la disfruta voz, mi código, por si oye, si lo podéis pedir todavía estáis a tiempo de pedirla y os viene por 9 euros. El serum de 69, yo no estoy diciendo esto por aquí, no lo estoy diciendo, pero os lo digo, pero os lo digo. Si no os dejaréis el link, intentaré buscarlo y a su precio normal. La tienda de Essen también pondré el link de la tienda abajo y mi número personal de WhatsApp, por si queréis pedir alguna de las cosas que he enseñado, me podéis escribir por WhatsApp de lunes a viernes, porque el fin de semana intento desconectar y vivir un rato también, aunque mirad, es sábado, estoy grabando y ahora tengo que editar este vídeo para que mañana domingo lo veáis. Y que bueno, que os quiero muchísimo, que lo hago con gusto un sábado, porque es que me encanta mi trabajo, me gusta y disfruto. Que gracias por estar ahí un día más, que no olvides suscribirte al canal, que es el botoncito rojo que pone por aquí abajo, suscribirse, y que nos vemos muy prontito, pues, si hay vídeo extra el jueves y si no, pues el próximo domingo. Un besito enorme y... ¡Chao! Un besito enorme y... ¡Chao!